uno o varios ciclistas y el tramo de carretera tiene línea continua o señal expresa de no adelantamiento está permitido y podríamos decir hasta obligado rebasar la línea continua para adelantar al ciclista o grupo y se podrá ocupar parcial o totalmente el carril contrario siempre y cuando no venga un vehículo de frente y no se ponga en peligro ni se entorpezca la marcha de los ciclistas que circulen en sentido contrario en este caso estará prohibido el adelantamiento y deberemos reducir la velocidad incluso detenernos si fuera preciso muchas personas aún no conocen la norma del metro y medio pero muchísimas más no conocen la norma de que pueden rebasar la línea continua para adelantar a un ciclista adecuadamente y es muy importante que nos ayudéis a que esta información llegue al mayor número de gente posible porque sabemos que ocurre que cuando un conductor va detrás de un ciclista y no encuentra la posibilidad de adelantarle sin pisar la línea continua al final se acaba impacientando y cuando se acaba la paciencia rebasa al ciclista de cualquier manera sin pisar la línea continua porque no sabe que puede rebasarla y esto aumenta terriblemente las posibilidades de un accidente siempre os pedimos que compartáis los vídeos en las redes o de cualquier manera para que llegue la información al mayor número de gente en este caso os lo rogamos porque sabemos que este vídeo puede salvar vidas puede salvarte la vida